¿Qué es la campaña de la Constitución? 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 Sí, bueno, hemos estado trabajando en una mesa, válgame la redundancia, de trabajo en este tema. Como ustedes lo saben, yo soy un defensor a ultranza del trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y sobre la necesidad de que haya una ley que le dé garantías, primero que nada, al ciudadano sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y luego a las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando ya en un borrador, en los tres grupos parlamentarios y esperemos probablemente en esta semana o la próxima semana poder decir que llegamos al final con una buena oferta de una ley que estaría dentro de la ley de seguridad nacional y no como la planteó en este caso el grupo parlamentario del PRI, que sería un capítulo de una ley de seguridad interior. Nosotros estamos pensando que sea un capítulo en la ley de seguridad nacional y si hemos estado trabajando en eso, qué bueno que el coordinador Marco ya de alguna manera les dio la premisa. Tenemos más o menos un mes trabajando en esta iniciativa y esperamos llegar a buen término, si es posible, la otra semana. ¿Cuál sería el punto de hoyo de esta iniciativa? ¿Ustedes están trabajando? ¿Qué diferencia hay más de lo que está en el interior? ¿Que no se vaya formando? Es un buen punto. Fundamentalmente es que a criterio de muchos juristas y de algunas personas, incluso de un servidor, es probable que si dejas tú una ley de seguridad interior, carezcamos el poder legislativo de facultades para poder legislar en la materia. Si abrimos un capítulo de ley de seguridad nacional, lo que provocaríamos es que no hubiera adentrada este vicio de inconstitucionalidad, que va a tener que terminar en manos de la Corte o en este caso del Poder Judicial para determinar si es o no factible o constitucional o no que nosotros legislemos. Y entonces nos llevaríamos de encuentro a las Fuerzas Armadas porque la gente entendería que estamos de alguna manera judicializando un asunto contra las Fuerzas Armadas, cuando es un asunto meramente constitucional, pero que es muy importante porque es nuestra primera función como legislador. ¿Qué es lo que tiene que contener esta iniciativa? Tiene que contener algunas cosas que son básicas. Primero, fortalecer la posición de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Segundo, es vital ponerle un plazo perentorio a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, seguridad interior o seguridad, concretamente estas dos, para que los gobernadores, el propio Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Municipales o los Presidentes Municipales se obliguen a hacer una policía en un plazo de ley y que haya una sanción. Estamos viendo las partes del plazo. Hay quienes hablan de cuatro años, hay quienes hablan de seis años. Recordar que las Fuerzas Armadas tienen 11 años prácticamente en la calle y no hemos podido salir de este asunto. Entonces, hay que poner un plazo. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Por un lado, hay quienes se oponen a una ley de seguridad interior, de seguridad nacional, para el asunto de administración de las Fuerzas Armadas. Pero, por otro lado, tampoco hemos modificado el artículo 123 constitucional, donde a nuestros elementos policíacos, elementos de procuración de justicia, son discriminados en nuestra propia Constitución, porque ellos no tienen derecho a estabilidad laboral. Si ellos son despedidos, no pueden regresar al empleo, como sí sucede con cualquier mexicano. Entonces, me parece que tenemos que enfocar la reforma del 123, presentar nuestra propuesta de ley de seguridad nacional y, evidentemente, ver el asunto del mando mixto. Pero, entendiendo una cosa que me parece que es lo que no se ha entendido en 11 años, esto no es para beneficio de un partido político del presidente Enturnesberg, para beneficio de la población necesitamos reglas claras de actuación de todos los elementos de seguridad del país, incluidas las Fuerzas Armadas. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Sí, diputado, preguntarle un poco más sobre este tema. Concretamente, lo que se incluiría sería todo lo referente a la ley de seguridad interior, a la regulación de las Fuerzas Armadas. Es una propuesta alterna a la de la ley de seguridad interior, donde nosotros trabajaremos en un capítulo de la ley de seguridad nacional. Ahí es donde abriríamos la discusión. A lo mejor, formalmente, para el ciudadano, con toda razón, da lo mismo que sea en la ley de seguridad interior o en la ley de seguridad nacional, pero en forma jurídica creemos y estamos seguros de que lo mejor es que sea un capítulo de la ley de seguridad nacional. Y la segunda pregunta sería si es, digamos, viene más o menos en los mismos términos en los que estaba el dictamen que el PRI había propuesto. Bueno, la iniciativa, porque no hay todavía un dictamen hasta donde yo tenga conocimiento. Solamente la iniciativa que presentó el diputado Camacho. El dictamen todavía está pendiente de la Comisión de Gobernación. Algunas cosas varían y que son fundamentales. Por ejemplo, estamos metiendo en el asunto del frente tres ideologías o al menos dos ideologías ahí. Lo que estamos haciendo para que quede muy claro es que no se va a criminalizar de ninguna manera o va a quedar amplio el concepto de la participación de las Fuerzas Armadas en temas, por ejemplo, de protestas o en asuntos ciudadanos. Lo estamos acotando a esa parte, que podría ser también modificable en la ley de seguridad interior, acotándolo ahí también en un dictamen. El problema es que consideramos que hay, insisto, severas posibilidades de que sea inconstitucional el asunto de que se legisle una ley de seguridad interior por no ser nosotros competentes, cuando en la ley de seguridad nacional, en un capítulo, somos debidamente competentes. ¿Y el PRI qué opinión tiene de esto? Hasta el momento la mesa ha estado conformada solamente por estos tres grupos parlamentarios. Estamos trabajando la iniciativa. La idea es ponerla incluso en conocimiento de algunas organizaciones civiles o miembros de la sociedad civil. Y luego ya empezarán las negociaciones con el PRI. Lo importante en esta negociación, insisto, no tiene nada que ver el PRI, el PAN, el PRD, MC. Tiene que ver el Estado. Los ciudadanos necesitan garantías sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y también, por qué no, nuestros elementos de las Fuerzas Armadas. Gracias, qué amable y muy bonito día a todos.